¡Así es! Garden for Bunda en 2023. ¡Qué bonitos son los juegos de terror! También es súper bonito las copias de Poppy Playtime y Rainbow Friends. Pues de esto trata este juego de hoy. De una copia de Rainbow Friends y Poppy Playtime. Esta historia comenzaba con un tipo extraño o una tipa, no se sabe. Llegando a un lugar desconocido en una zona de juegos de unos personajes muy, pero que muy infantiles. En estos se encuentran un personaje verde muy, pero que muy grande. Una especie de unicornio, una especie de diablo, una especie de pájaro, una especie de lion y una especie de pulpo. Así que con una tarjeta abrimos una habitación en donde hay un dron. Agarramos un control remoto para controlar el dron. Pero nos encontramos con una nota de un niño, escrita para su mamá, diciéndole que lamentablemente un monstruo lo acorraló en una habitación y que no puede salir de ahí. ¡Oh, por Dios! Y que se comió a su supuestamente amiga. ¡Oh, qué mal! Así que con unos trucos abrimos una puerta y... Yo no me acercaría tanto, güey. Llegamos a una especie de... Sala de colegio infantil. Y terminamos abriendo una sala. Así que abrimos la sala y... ¡Wow! Una sala decorada infantilmente en un parque con un lago bien bonito. Pero que oscurre un lago oscuro. Aquí tenemos que buscar unos huevitos. Después podemos entrar a una sala muy... Pero que muy oscura. Para que luego resolvamos un puzzle de los monstruos de colores. Para luego de abajo poner cuál es su color. Luego encontramos una carta que no te la puedo traducir porque te juro que no se entiende nada. Así que sigamos. Y de repente aparece el avestruz. Parece que nos mira atento. Y bueno, se baja y nos mira. Y para finalmente hacer una escapatoria super mega épica sin caerte en donde el avestruz nos estará persiguiendo. Y cuando lleguemos, activamos un botón y... Se cae. Luego tendríamos que abrir una puerta que trae otra puerta y que trae otra puerta. Para que luego acerque el piso se caiga. Ok, ya esto se está poniendo raro. Se cierran las puertas y bajamos por el ascensor. Y pues, ¿qué malo podría pasar? Y aquí es cuando un ruido como de ballena empieza a sonar. Y pues, aparece la mascota gigante verde. Y pues, lo que hace es agarrarnos del ascensor y tirarnos. Y finalmente el juego nos termina mostrando dos gorritos de fiestas con un enlace para ir al capítulo 2. Lo único que sabemos por ahora del capítulo 2 del juego es que... Aparece a Bambam. Este muñeco gigante de color rojo. Pero lo que no sabemos es que si será bueno o será malo. Y pues, escaneamos un código QR que nos aparece en un lado de las redes del creador del juego. Nos lleva a este lugar donde dice... Llegaste al Jumbo Your Vlogs. Aquí es donde Jumbo Your Vlogs y sus hermanos vienen a descansar. Los invitados no invitados generalmente se vuelven papilla. Pero parece que te has esforzado mucho para llegar a este lugar. Por la presente puedes quedarte todo el... Pon música relajante, come un poco de pastel y haz amigos. Y bueno, esperemos que pronto salga el capítulo 2. Por mientras nos quedaremos con la duda de qué es lo que va a pasar en este nuevo capítulo. Así que ya sabes toda esta historia.